Tras su liberación y traslado a Estados Unidos, avanza el proceso de acogida de los opositores nicaragüenses que llegaron a Virginia este jueves, explicó Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. Depende mucho de su situación, su preferencia. Este permiso humanitario tendrá vigencia de dos años e incluirá un permiso de trabajo. Mendrala señaló que Washington examina la medida adoptada por el gobierno de Daniel Ortega de revocarles la nacionalidad nicaragüense a los 222 opositores. Y vemos el paso de liberarlos como un paso positivo. Nosotros tenemos preocupaciones graves de las noticias de que habían cancelado la ciudadanía de algunas de esas personas. Todavía estamos tratando de recaudar más información acerca del paso. De ahí la relevancia de lo anunciado por el canciller español José Manuel Álvarez en declaraciones a Servimedia. Les anuncio que el gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apátridas. Y explicó que esto sería inmediato. Vamos a entrar en contacto con ellos. El ofrecimiento está ya, por decirlo de alguna forma, en vigor. El trámite que se utilizaría es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza para evitar que queden apátridas. Y es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo. Estados Unidos afirmó que asistirá con el traslado de estas personas a donde lo deseen. Hemos estado en comunicación con España. Existe la posibilidad de que algunos van a continuar, van a querer explorar ofertas de otros países. Mendrala afirmó que Ortega no pidió nada a cambio al gobierno de los Estados Unidos por la liberación de estos presos políticos. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.